¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de UnTournet. Hoy vamos a hacer un tutorial rápido, creo que va a ser bastante corto el video. Va a ser un video de comandos sobre comandos que se pueden hacer en UnTournet. Hay algunos comandos que mucha gente ya lo conoce, hay otros que no los conocen. Este video lo hago más que nada porque me han preguntado muchas personas en varios comentarios de varios videos de algunas cosas que he hecho que no saben cómo se hacen. Entonces bueno, decidí hacer un pequeño video mostrando varios comandos para que los conozcan. Así que bueno BJ, vamos a hacer eso. Bueno chicos, vamos a repasar acá en el inventario algo que es muy útil. Acá en donde dice Hands, que están estos cuadraditos, ustedes pueden ponerle acceso directo a algunos ítems. No pueden ser armas, no pueden ser armas, pero sí pueden ser por ejemplo curas, granadas, cantimplora, antibióticos o cosas así. Que ustedes la pueden necesitar, la pueden usar rápido, la pueden usar rápido con una tecla y ahora se lo voy a explicar. Por ejemplo, acá la venda, se ponen arriba, hacen clic derecho y cuando les aparezca esto apretan un número del 1 al 0. O sea, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Cualquiera de esos. Yo voy a apretar el 3 y ahí ven que apareció el número 3. Por ejemplo, a la granada le voy a poner el 4, a los antibióticos el 5 y a la cantimplora el 6. Ahora, si yo aprieto el 1 tengo el arma primaria, el 2 el arma secundaria, el 3 ahora tengo la venda que es lo que me equipe recién con el número 3. Con el 4 tengo granada, con el 5 tengo antibióticos y con el 6 tengo cantimplora. Así que ya saben estos números, se pueden poner solo acá en donde dice hand y no se pueden poner armas. Se pueden poner cosas útiles como vendas, granadas, cantimploras o por ejemplo los binoculares que son muy cosas que se usan mucho. Se pueden poner ahí, así que ya saben, eso es importante y bueno, era lo primero que quería repasar. Listo, ahora otra cosa que me han preguntado bastante es como hago para tirar o equiparme algo rápido en el inventario. Para tirar algo al piso de forma rápida tienen que ponerse arriba del ítem, por ejemplo quiero tirar esta flecha, dejan apretado el control y hacen clic izquierdo y ahí se cae. En vez de hacer clic derecho y apretar la flechita, lo que pueden hacer es, se paran arriba, clic control y clic izquierdo y ahí se cae. Ahí quedan las cosas del piso. Es una forma rápida de tirar algo al piso, por ejemplo, si quiero tirar todo esto al piso rápido, hago así, 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 así. Y ahí se cayó todo bastante rápido. Lo junto de vuelta y otra cosa, para equipar algo rápido hacen lo mismo, control, pero clic derecho. En medio del clic izquierdo sirve para tirar el piso y el clic derecho sirve para equiparlo. Hago control, clic derecho y ahí lo equipé. Esa es otra cosa más que mucha gente lo ha preguntado y mucha gente me lo ha escrito también en comentarios de que estas cosas se hacen así. O sea, hay mucha gente que lo sabe, pero hay gente que tampoco lo sabe, así que bueno, esa es otra cosa útil que quería decirles. Pasamos a la siguiente. Esta, mucha gente no lo sabe. Es, ah, justo ahora no lo puedo hacer porque no tengo a nadie acá, pero si ustedes tienen en la mano acá, por ejemplo, una venda y se ponen enfrente a un compañero, a un amigo, si hacen clic derecho, lo van a curar. Lo curan a él. No es necesario tirarla al piso para que él la agarre, sino que ustedes pueden curar a su propio amigo acercándose. Por ejemplo, si el poste este fuera un amigo, yo me pongo acá, hago clic derecho y lo curo. Lo curo con la venda. Esa es otra cosa más que no muchos lo saben y está bueno. Está bueno porque hay veces que se está desangrando un amigo y no tiene vendas y te acercás y lo curás así con el clic derecho. Solo con el clic derecho. Bueno, vamos a otra cosa. Me voy a tener que meter a la casa y está lleno de zombies, Willy. Bueno, vamos a despejar. Lleve. Muertos. Ya extrañaba matar a algunos zombies. A ver acá. Bueno, perdí una flecha, sí, había una que está bastante roja. A ver, ahora hay zombies adentro de las casas, hay que tener cuidado. Ahí hay uno, zombie perro. Le voy a pegar con la flecha. Creo que hay otro, me pareció escuchar a otro acá arriba. No, no hay más nadie. Bueno, por ejemplo, acá en los crates, lo que les voy a mostrar, acá están los espacios del crate. Para poner cosas al crate rápido, hagan control arriba de un ítem y hagan clic derecho. Ahí, control, clic derecho, control, clic derecho y se pasa directamente al storage. Y si están dentro del storage y hacen control, clic derecho, le va a pasar los ítems al inventario. De forma rápida. Tic, tic, tic. Y ahí se me pusieron las cosas. Así. Control, clic derecho. Y se pasa directamente al storage. Eso es otra cosa más que está buena también. Y bueno, no hay mucha cosa más. Estas son las más importantes. Si hay alguna que me olvidé, díganmelo en los comentarios. Porque creo que son todas. Puede ser que haya alguna más que yo no sepa en este momento. Después, bueno, lo básico, la H para tercera persona. Lo digo por si hay alguien que no lo sabe. Porque hay gente que empieza a jugar ahora. El juego se está haciendo cada vez más conocido. Y más gente lo va conociendo. Así que la H sirve para la tercera persona. La C, si la dejan apretada, desaparecen estas opciones de rendirse. Por ejemplo, ahí con las manos arriba. Saludar. Y señalar. Eso con la C apretada. Después, para acceder directamente al inventario, apretan la G. Para acceder directamente a los skills, apretan la U. Para acceder directamente al árbol de crafteo, apretan la Y. Para el mapa, la M. Y bueno, nada más. Esas son las cosas. Espero que les haya sido útil. Por lo menos alguna de las cosas que les mostré. Y bueno, nada. Si les gusta el video, ya saben, denle like. Suscríbanse para más. Y nos vemos en otro video. Chau, chau, Willy. Chau, chau. 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 Vigila bien quiénes son tus compas. Porque todo lo que digas pueden usarlo en tu contra. Mea culpa de mierda más absurda que ir de compras. O sí, hacerles creer que te lo compras. Petrolumbral, un primo y exporto frío cual tundra. Zumba, soy el amante loco del Pumba. Yo opino que algún hijo puta necesita ayuda. El mundo está muy loco, primo. No te quepa duda. Nos la suda.